hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo y aquí andamos amigos con otro trabajo más para todos ustedes en esta ocasión tenemos esta lavadora general electric que es igual a la Mave Equasaber pues bien amigos el cliente nos llamó mejor dicho por el motivo de que por dos bueno eran dos motivos el primer motivo era de que porque al momento de lavar este hacía ruido con que se tallera en algo ese fue el primer motivo el segundo era porque no lavaba o sea empezaba a lavar se dio un ruido y lo terminaba se aparaba y ya no hacía nada entonces por ese motivo entonces fuimos checamos lo que es el actuador y el actuador estaba fallando no subía totalmente lo que es el engrane que hace que agarre con la polea para que puedas firmir no se paraba bien entonces quedaba rozando lo que es en la polea y pues tallaba al momento de girar el motor entonces lo cambiamos pero yo elige el cliente antes de cambiarlo antes de ir por el nuevo le dije algo no me está cuadrando yo creo que es el sensor de velocidad digo porque se está apagando digo que no debería apagarse eso le comenté antes de ir por las piezas pero ya cuando fui por la pieza resulta que en la tienda no tenían sensor de velocidad entonces vengo y al domicilio el cliente este cambio lo que es el actuador para ver que lo que hacía y efectivamente pues el ruido se le quitó ya se paró bien lo que se los engranes ya no talló pero este ya por el momento de lavar solamente lava como tres talladas cuatro talladas se paga y ya no hace nada entonces vamos a ver si lo hace ahorita ahorita vamos a ver si lo hace y hasta ahí llega de ahí ya no pasa amigos ya no hace nada le muevas lo que le muevas le haga lo que le hagas ya no la es lavar no la es prender vamos a picarle ahí está en pausa como está indicando la led presionamos y está en play pero como ustedes ven no hace absolutamente nada ahí está entonces el problema pues ahora siguió con eso yo le dije al cliente mira ahora ya no estoy haciendo ruido él estaba ahí presente digo ya el actuador ya está solucionado ahora tenemos este problema que pues el sensor de velocidad que yo le estoy echando la culpa es el que más o menos está causando ese problema pero necesito llevarme al taller checar el sensor de velocidad o checarle todos los componentes y a ver este que es lo que le sale pero para mí le dije al cliente es el sensor de velocidad y eso terminó por confirmarme a mí porque cuando yo le pongo amigos vamos a cancelar el ciclo cuando yo le pongo a lo que es adrenar y es premio en drain spin que es ahí este pues tiro el agua pero nomás dio vueltas como 20 segundos se apagó y ya no hizo nada vamos a ver ayer lo puse a drenar y exprimir ahorita va a empezar a drenar y exprimir pero lo voy a cancelar para este cambiar lo que es el sensor de velocidad y vamos a ver antes de quitar el agua correcciona ok vamos a aladearla pues bien amigos aquí vamos a a cambiar lo que es el sensor para cambiar el sensor amigos tenemos que quitar esta polea para cambiarlo con mayor facilidad vamos a quitar la banda y ahorita lo que voy a hacer amigos lo voy a agarrar la polea pues bien ahí quitamos lo que es el tornillo y jalamos la polea posteriormente vamos a hacer palanquita con una llave con desarmador vamos a hacer esta palanca con mucho cuidado y lo hacemos poquito hacia aquel lado de esta manera este es el sensor de velocidad que tenemos aquí quitamos y yo le dije a mi cliente pues que yo tenía un usado que se lo vamos a poner este es el que trae y es el que le vamos a poner igual primero vamos a bueno vamos a conectarlo ahí está conectado segundo vamos a poner así y ahí está instalado realmente vamos a poner la polea su tornillo y antes de apartar el tornillo si gusta usted le puede poner la banda recuerden que yo no estoy utilizando una mano y ahora si vamos a apretar el tornillo o la tuerca ya una vez haber puesto todos los accesorios y haber apretado la tuerca vamos a ladearla para calarla y yo te tiro un poquito agua vamos a ver si la agarra pero bueno vamos a seleccionar un like y ahí está lavando mi boca pues ahí está amigos ya se quedó sostenido el lavando ese es el problema que tenía que el sensor de velocidad no servía ahí está lavando perfectamente sin ningún problema y ahí desde cuando se verá parado pero más sin embargo sigue lavando pues bien amigos este video corto rápido y sencillo espero les guste les ayude les sirva y pues que si ustedes tienen ese problema pues ya sepan cómo solucionarlo pues bien amigos muchas gracias por ver este video les invito para que se suscriban activen la campanita nos regalen un like comenten compartan y amigos pues muchas gracias que tengan un excelente día y bendiciones para todos nos vemos y y y y y y y